Hola viajeros, ¿cómo vamos? Bienvenidos conmigo a otro encantador municipio, esta vez desde el municipio de Heliconia, Antioquia, visitando este maravilloso municipio para todos ustedes. Viajeros, vamos al recorrido con Bemo. ¡Vámonos! Viajeros, ahorita en el municipio de Heliconia nos encontramos con sus letras emblemáticas como tal, yo amo Heliconia, es el recibimiento que le da a uno el municipio como tal, es una hermosura. Y ahorita quiero que conozcamos un poco el parque principal, en esta parte de acá si vemos están esas esculturas, hoy estamos recorriendo el pueblo de Heliconia y la idea es que ustedes conozcan un poquito la magia y el encanto de Heliconia, Antioquia. Algo que me llama muchísimo la atención acá en el parque es este cerdito, o súper cerdote, miren acá, el berraco de Huaca, así se llama esta escultura, un súper puerco, miren, una nota, ¿no? Algo también para resaltar del municipio es que tiene estos árboles que le dan como ese toque de frescura, hacen ver el municipio bien bien agradable y su templo, el templo que lleva el nombre de San Rafael Arcángel, en la parte de allá. Está bien interesante de Heliconia, un pueblo que, pues, yo no lo conocía, para ser sincero, no conocía este municipio y estoy feliz hoy acá y la idea es que ustedes puedan venir a conocer a Heliconia. Miren acá el templo, miren qué belleza, miren ahí. Ahí para que se animen a visitar estas hermosuras de Antioquia. Nuestros pueblos antioqueños, que sobre todo Heliconia todavía conserva como, ¿cierto? Gracias. Heliconia todavía conserva sus raíces, esas tradiciones, ese saborcito dulce, ese aroma a café. Queridos viajeros, Heliconia de Antioquia, aquí estoy, para todos ustedes. Vamos con Bemo, el viajero colombiano. Una nota. Por acá hay unos parceros que hace tiempo que no veía. ¿Qué dice Nelson? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Ah? ¿Cómo va por la vueltica en la investigación? Ah, una nota, parceros y a tiempo. Salidoso, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Por acá, dejando en alto a Heliconia. Sí. ¿Le habías venido a Heliconia o no? Primera vez. Primera vez. Estamos robando por acá con Jormann. ¡Qué súper! Queridos viajeritos, vea, amigos, parceros de actuación, ¿no? Sí. ¿No? Sí. ¿O en dónde no hemos visto? A la ecotación, se sabe. ¿Sí ves? Mi mente es prevenciosa. Sí. Saludos para todos. Qué bacano, desde Heliconia, Antioquia. Desde Heliconia, Antioquia. Para Colombia y el mundo. Vamos con Bemo. Vamos con Bemo. Vamos con Bemo. Y vamos con Bemo. Y vamos con Bemo. Bueno, vamos a seguir conociendo a Heliconia, queridos viajeros. Una mirada bacanísima de este municipio, que por lo que veo está de otro nivel. Ahí, para las personas que quieran venir a conocer a Heliconia y pasar acá un domingo bien chévere, bien agradable, hacer amigos acá, no sé, hacer algo distinto y conocer pueblitos, les cuento que Heliconia está ubicado en el occidente de Antioquia a una hora y 40 minutos más o menos de la ciudad de Medellín. Son como 43 a 45 kilómetros aproximadamente desde la ciudad. Y la ruta la pueden hacer en carro o en moto o en bicicleta, como muchas personas que se vienen desde Medellín en bicicleta hasta acá. Un aplauso para todos esos deportistas. ¡Uf! ¡Admiración total! Pueden llegar hasta aquí sin ningún tipo de problemas. Toda la carretera está pavimentada. Hay algunos pedacitos por ahí que están en reparación, pero en sí la vía está transitable. Pueden llegar en su moto o en su carro, no hay ningún tipo de problemas. Tiene una altura más o menos entre los 1.200 a los 1.350 metros sobre el nivel del mar. Y su temperatura está entre los 22 a 24 grados más o menos. Eso quiere decir que si vienes en moto, pues hay que andar abrigado, ¿cierto? Por seguridad. Pero acá dentro del pueblo como tal no es necesario usar abrigos, ni chaquetas, ni nada de eso. Es un clima muy agradable, hace un calorcito chévere y está ideal para venir a disfrutar de Liconia de Antioquia. Pero a ver, vemos, ¿yo para qué voy a ir a Liconia? No, les cuento mi gente que es un pueblito de Antioquia, que es muy bonito, es acogedor. La gente acá también es muy amable como unos buenos antioqueños. A parte que pueden conocer un poco la historia, la cultura del municipio y probar su sazón. Probar esa gastronomía deliciosa que venden acá. Estuve en un restaurante y mire cómo me sorprendieron. La comida está bien, bien chévere. Entonces está recomendado el pueblito para que se vengan un fin de semana o cualquier día a conocer a Liconia. También pueden pasar al Templo San Rafael Arcángel. Miren qué bonito, como todo templo católico, cuenta con una bonita arquitectura. El color me gusta muchísimo y por dentro es espectacular. Está bien recomendado para todos esos aventureros andariegos, conocedores de todas las tierras del mundo que andan en busca de estos templos, de admirar la arquitectura, de conocer un poco la historia, todo ese tema. Bueno, ahí les presento al Templo San Rafael Arcángel. Eso y ya, no hay nada más que hacer en Liconia. Claro que sí, viajeritos, hay mucho para hacer en este municipio. Yo intenté por todos los lados, por la alcaldía, por restaurantes, hoteles, tratando de comunicarme con una persona que me diera guianza acá en el municipio, que me recibieran, pero nadie. O sea, como que no les duele el municipio porque no me quisieron recibir, ni el teléfono me lo contestaban. Entonces, me tocó venir a mí solito. Me tocó venir a mí a dejar en alto el nombre de Liconia para todos ustedes, queridos viajeros. Pero uno con tiempo, me imagino que Liconia debe contar con buenos charcos, cascadas, porque hace un calorcito agradable. O si no, pueden venir a estos sitios, miren, tomarse una buena fría. Miren qué bacano acá para uno compartir una cervecita acá. Está bien animado estos lugares. También pueden hacer amigos, recorrer sus calles y salir un poco de la rutina, de esa monotonía de la ciudad y venirse para un pueblito tranquilo, un pueblito divertido. Un día, ¿por qué no? Ahí les dejo esa nota para todos ustedes, queridos andariegos de todas las partes del mundo y para los que no son andariegos también. Pueden venir acá y disfrutar de un buen rato. Yo creo que a Carlos ya lo habían visto en el anterior video conmigo. ¿Qué tal, gente? Excelente. Este pueblo está pero súper lindo. Pequeño, pero acogedor. Está como entre montañas. Está en un vacío total, en un huequito. Hay montañas alrededor por doquier, pero se ve bien acogedor el municipio, Carlos. Bastante calor, eso sí. Está haciendo calor. Sí, calor, calor. Calor sí está haciendo, pero bacano. Para esa gente que les gusta el calorcito, que les gusta este tipo de clima, el Iconi es el municipio ideal. El camino, bien, hay unas partes que están como acomodando, pero súper chévere. La ruta ahí la van viendo, pues le dejan la ruta a la gente para que se anime y venga a conocer otro municipio más de Antioquia. Claro, la idea es que ustedes vengan a conocer estos destinos, que por supuesto vamos con Vemo les está mostrando. Bueno, ya Armenia Mantequilla lo conocimos, ¿vale la pena? ¿Encantador o qué? Totalmente, Armenia Mantequilla, espectacular. Súper, por acá les dejo, vea, por ahí les va a aparecer el link para que vayan a ver el video, si aún no lo han visto, el video de Armenia Mantequilla. Y espero que se disfruten hoy este video conmigo. ¿O qué, Carlos? Claro que sí. Invitadísimo a todo el contenido de Vemo, que está espectacular. Bueno, viajeritos, no se diga más, vamos a recorrer las calles de El Iconi y vamos a ver qué podemos descubrir, qué podemos aprender en este municipio. Bueno, mi gente, cuenta la historia que este municipio, como la mayoría de pueblos aquí en Colombia, era habitado por indígenas. En este caso, las tribus titiribíes, huacos y ardíes. Pero para esas fechas, más o menos, de 1541, por ahí llegó el señor Jorge Robledo, que ya muchos sabemos quién es Jorge Robledo, y se encontró con el municipio, que por cierto, creo que era muy famoso por sus panes con sal. Entonces, El Iconia fue uno de los primeros pueblos que pisaron los españoles en el centro de Antioquia, acá en el centro del departamento, y sus tropas visitaban constantemente a este municipio. También continúa diciendo la historia que los indígenas, al sentir la presencia de los españoles, muchos se enterraban vivos con sus riquezas, mientras que otros, sin saber qué hacer, escondían sus tesoros. Cosa terrible para esa gente de la época, no quisiera haber estado en sus zapatos. Cuenta la historia también que El Iconia fue fundado en 1814 por el mismo señor ya mencionado. Como apelativo, al municipio se le conoce como el Pueblo de la Sal, y su gentilicio, el iconiano, el iconiana o el iconenses. Este sí es bien pueblito, ¿no? Bastante, súper bonito. Pequeño, pero acogedor. Está bien interesante El Iconia, vea. Pueblitos que no simplemente los escucha, pero que no se atreve a venir. Y hoy estoy acá para todos ustedes, dándoles a conocer a El Iconia. Ojalá que puedan venir a visitarlo, puedan venir a conocer este pueblito, y ojalá que les guste muchísimo. Hola viajeritos, oiga, fue un placer para mí, qué gustazo haber estado en el municipio de El Iconia, Antioquia. Dios les bendiga, gracias por el apoyo, por esa energía que me envían. Por favor, suscribirse a este canal de viajeros, ayudarme a compartir este video para que personas de todo el mundo conozcan a El Iconia y puedan venir a visitarlo. Viajeritos, yo seguiré el recorrido por Antioquia, Colombia. País maravilloso. Nos vemos con Vemo Show. Ha ha!